Dice, caso Begoña Gómez, el juez peinado autoriza a la UCO a clonar los dispositivos y correos electrónicos de Barrabés. Ojo, que esto porque es importante, porque Barrabés, que entraba por Moncloa como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, pues se supone que tuvo conversaciones con Begoña Gómez, ya que era el tipo que le preparó el máster y ya que era, digamos, el referente de ella para tener, que le diera la cátedra. Y ojo que Barrabés luego, por otro lado, recibe 20 millones de euros en unos contratos públicos y en unos lotes muy dudosos que también están siendo investigados. Si después de salir las conversaciones que pueden salir en breve a la prensa del PEN de Ábalos y Sánchez, esas conversaciones que los involucran presuntamente en el caso del SIGAY y en el rescate de Europa, si salen las conversaciones, atención, las conversaciones de Barrabés con Begoña y Pedro Sánchez, esto puede ser la bomba nuclear que acabe con Moncloa, señor Vera. Bueno, sobre todo ahí porque usted recordará que cuando el juez peinado va a Moncloa a tomar declaración a Sánchez, como testigo, que no quiso declarar para no perjudicar a su mujer, que bueno, pues ya explicó el juez que efectivamente estaba en su derecho. Pero le preguntó si conocía a Barrabés y él dijo que no, que si tenía, había tenido algún tipo de relación con Barrabés. Que esa es una de las cuestiones que se ha dicho que ahí efectivamente estaba incurriendo en un posible delito de falso testimonio, porque efectivamente él hizo unas declaraciones públicas elogiando a Barrabés, a las empresas de Barrabés, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que le conocía y por tanto él además sabía, porque evidentemente, hombre, no sé, en fin, se lo había comentado a su mujer, sí o sí. Aquí sí que es una presunción, pero es una presunción evidente, porque siempre se dijo en España que dos que duermen tal, pues se vuelven de la misma condición, ¿no? Pues es verdad, porque él tenía que saber que Barrabés era una persona que tenía relación con su mujer. Por tanto, ojo con ese asunto. Al margen de que luego pueden salir muchas conversaciones y tal, y también las conversaciones hay que tomarlas como son, porque ninguno de nosotros, si no sacan nuestras conversaciones telefónicas o de WhatsApp, pues en fin, aguantamos un telediario. ¿Por qué? Pues porque las conversaciones se habla como se llaman las conversaciones. Eso es la realidad. Ahora, a mí, de todo lo que me parece más relevante es lo que usted ha comentado antes, que son los dos pendrides, los dos, más el soporte informático del ordenador de Avalos, que se lo dio Avalos a Coldo para que se lo guardara y que cuando fue la UCO a hacer el registro, encontraron que estaba ese material. Y le dijo Coldo, le dijo Coldo a los guardias civiles de la UCO, esto es muy gordo y no lo vais a poder desencriptar de ninguna manera. Y llevan desde entonces tratando de desencriptarlo y parece que ya lo habrían hecho. Y bueno, ya veremos qué es lo que sale de ahí. A mí ahí es donde sí que me parece, aparte lo de Barrabés, porque lo de Barrabés es muy relevante. Es muy importante y ha sido, yo creo, muy importante también para que las querellas fueran tumbadas porque el juez Peinado abrió una pieza secreta, precisamente, de los móviles de Barrabés, que ahí puede salir pura dinamita. Sin duda. Yo tengo una teoría un tanto, en fin, tangencial a todas estas declaraciones que voy oyendo, pero se venía reflexionando, cuando venía al plató decía, vamos a ver, cuando tú no quieres decirle a alguien que encuentre algo, ni siquiera lo mencionas. No dices, no vais a poder ver lo que está ahí, no lo vais a poder ver, que es que esto es grave y no lo vais a encontrar. Es que, lo importante de esto, no será que ellos son los que les interesa, que busquen ahí, para que saquen lo que hay. Claro, es que Coldo le roba ese pendrive a Ábalos, lo sustrae y el registro de Ábalos se lo coge. No, porque Coldo no dice eso, Coldo lo que dice es que Ábalos se lo da a él para que se lo guarde. Pero sabemos, realmente fue una cosa u otra. Me da igual, pero el caso es que, hombre, si yo no quiero que presten atención y que alguien fije el foco, fije el foco, no cojo y digo, eso no lo vais a poder descubrir lo que hay dentro, hombre. Tiene razón, lo que pasa es que tampoco conocemos a los personajes. Y claro, personajes que han actuado de determinada manera, a saber, a saber. Yo, mira, claro, no conoce, es totalmente cierto lo que dices, pero hay cosas, cuando la UCO ya te dice, porque ya lo ha publicado un informe, que han encontrado, creo que son alrededor de 80 millones de euros en bancos fuera de este señor, este señor se llevaba el 4%. ¿Qué cantidad de dinero tan salvaje no tendrán el resto de la gente de la traba? Cuando este señor se ha reconocido que, oiga, yo he cobrado mi 4% y tiene usted 80 millones fuera, que le hemos encontrado más lo que haya que no le han encontrado. Claro, yo creo que aquí se está jugando una cantidad de dinero salvaje y además repartido entre muchísima gente, y entre muchísima gente de mucho dinero. Y en esos pendrives y en esas conversaciones estoy absolutamente convencido que, bueno, yo creo que no tiene vergüenza el presidente del gobierno ni a los que lo rodean, que están todos imputados. Pero, desde luego, espérate que no veamos caer incluso al propio Partido Socialista, porque ha tenido, y también parece ser que ha llegado, que dejaban dinero en Ferraz. Vamos a ver si no sabemos a cuántos, a quién se lo daba, cómo se lo daba, y quién cogía de eso. No vaya a ser que no solo sean los que sabemos ahora y están imputados, sino mucho más, mucho más del partido. Pues vamos a continuar, amigos, porque estamos viendo lo que está pasando. Y atención, que lo de Begoña también la apunta al iceberg. Porque Begoña tiene mucho que ver con lo que le puede caer a Pedro Sánchez. De hecho, lo decíamos aquí, Pedro Sánchez ha ido arrastrando a Begoña por el fango de los juzgados, por el fango de los medios de comunicación, ha sido él el que la ha arrastrado, precisamente para intentar ocultarse detrás de ella. Pero, claro, lo de ella no tiene ya nombre, están saliendo ya muchísimas pruebas, y lo de él va a ser exactamente igual según las informaciones que llegan.